Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos en Ringworld, en el Club de la Lucha. Gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal. Seguimiento de la serie ya longeva, ¿eh? Madre mía, hoy el episodio 32. Especialmente gracias a los que dejáis likes en los episodios y comentarios. Luis Yupa, que me dice, me gustan tus vídeos, pues mira qué sorpresa me llevo. Y luego me pones, sube el episodio 14 y me has hecho ir a la lista de reproducción a ver si es que el episodio 14 no existía y sí que existe. Entonces no he entendido lo de sube el episodio 14, pero ya me dices lo que sea, Luis. Y nada, vamos a continuar. Es mi rato de la semana de jugar a Ringworld. No me acuerdo absolutamente de nada. De hecho, he dicho quién es Tazi y ya no me acordaba ni de su nombre. Y bueno, he hecho un breve repaso así rápidamente y ya he visto que es que no tiene nada. No tiene ropa siquiera, entonces hay que hacerle la ropa. Me imagino que está configurado, sí. Y que aquí tendrá que venir, pues, Warman y tal, pues a hacerle las cosas. Básicamente fabricar, mira, en sastrería. Hombre, le puedo poner a Jack ahora también un 1. Le puedo poner un 1 en Forja porque ella he visto, es ella, ¿verdad? Sí. Que viene del Club de la Lucha, te quiero decir, tiene un 9 en cuerpo a cuerpo. Entonces le vamos a dar una espada que se la estamos fabricando. Si no, pues una Gladius o lo que sea, una lanza. Bueno, me vale cualquier cosa. Y poco más. La cocina está sucia, no sé muy bien cómo voy de comida y nada. Sé que configuré esto, vamos, lo he planteado. Hay unos muros como para defendernos. Esto que lo estaba haciendo a Derwaji, pero veo que no tenemos bloques. Entonces, alguien se tiene que poner a fabricar. Voy a quitar la pausa y vamos haciendo. ¿Qué vas a hacer? No sé, pero límpiate esto. Que limpiáis muy poco, tío. Guarreáis muchísimo. Vale, y luego tengo a Death como... Ah, vale, vale, como prisionero. Esto ya ni lo he visto. Le estamos reduciendo la resistencia ya. Y ya es del Project of Mayhem. Vale, la que no es del Project of Mayhem es Tazi. Y hay que ir convirtiéndola. Entonces, bueno, Derwaji está el 86 y Jack lo acababa de hacer. ¿Verdad? Sí, un 9%. Así que nada, por cierto, aquí se puede equipar con... Esto es una lanza de plastiacero normal. Pues, Tazi, te vas a equipar con ella. Equipar, sí. Y luego te puedes equipar con otra cosa. Rollo, mira, una metralleta de sidearm. Esta, por ejemplo. Bueno, pues así. Esto no está chutando, no, se ve que no. He visto, porque yo estaba siguiendo una serie de... Empecé la serie de los zombies que está haciendo Rapela, pero la dejé a medias. Y ahora he visto que está como por la tercera temporada. Mira, la baja a 8,6 la esta. Y que se llama Éxodo o algo así. Y en una miniatura he visto que está con una nave. O sea, que ha debido de llegar a la nave. Claro, tengo como mucha curiosidad en decir... Hostia, ¿cómo va a hacer él y cómo hace? Porque él sabe, yo creo. Porque una vez en directo se puso a hacer una serie y enseguida yo creo que ha salido con la nave, ¿sabes? Pero por una parte es hacerme spoiler de su propia serie y por otra parte es hacer un poco de trampas, de spoiler, de cómo se hace esto. Y yo lo estoy haciendo todo esto como me apetece. Tanto es así que, por cierto, este tío lo podríamos haber desvestido antes. Chaqueta antibalas y tal. Lo podemos desvestir. Sí, gabardina. Pero claro, incineramos la ropa aquí. Aquí la estamos incinerando. No, aquí incineramos drogas. Lo que podemos hacer es hacer el repair este, ¿no? Si hacemos lo de make mending kit... No, recycle apparel. Es esto, ¿no? Se supone. A ver, quítamelo. Vuelvo a ponerlo. Se supone que aquí... Componentes básicos. Ingredientes, una vestimenta. Sí. Pónmelo. No sé si las va a reparar. Lo que se dará ahí cinco veces. Igual reparan esas cosas, ¿sabes? Y ya no penalizamos. Porque claro, si se lo pongo es ropa de cadáver, que no les mola. ¿Sabes? Pero bueno. Este casco que era para Tiffy, pero Tiffy murió. Entonces, pues nada. Y Taffy estás moviendo cosas. ¿Tú puedes hacer limpieza? Sí, límpiame las cosas, que si no nos intoxicamos. Pues eso, que si me pongo a ver eso de Rapela, aunque sea, pues... Sabes, no me parece bien. Episodio 14 de Rapela. Y veo cómo sale la nave. Pues no. Que otra cosa. Esto no sé cómo va. Lo puse. El lanzador de cápsulas. Es que yo creo que esto es el lanzador, pero la cápsula no sé si la tengo que poner al lado. Es que tiene toda la pinta de que va aquí la cápsula al lado, ¿sabes? Yo lo intenté el otro día, pero no me cuadraba. ¿Dónde era esto? ¿En varios? Cápsula de transporte. No me deja, claro. Es que es raro, tío. No me deja. No hay suficiente... Bueno, no me deja porque no hay suficiente o por qué. Se debe situar a un costado de un puerto de repostaje de un lanzador de cápsulas. Puesto de repostaje. Puesto de repostaje. De un lanzador de cápsulas. Un puerto de repostaje. Vale, igual tiene que estar construido esto. Y cuando lo tenga ya podré poner la cápsula. Creo que es así. Me cuadra. Bueno, estamos descargando a este Notas. ¿Sí? Ojo que tiene cosas interesantes. O sea, descargad esto, por favor. Quienes seáis. Quienes estéis despiertos. Warman, ¿qué vas a hacer? Comiendo comida. Y luego te puedes venir a confeccionar. Aunque no tenía cosas, ¿no? Yo no podía confeccionar aquí cosas. Pues no tenía telas. Entonces, lo que va a hacer, ¿qué va a ser? Lo del Recycle Apparel. Igual sí, ¿eh? Igual nos interesa desvestir y desvestir. Nos interesa que se ponga, aunque sea ropa de cadáver. Va a penalizar, pero... Mira, este también, tío. Estos tres cadáveres tienen ropa guay. O sea, ropa guay. Ropa útil. Aquí un cuchillo. Camiseta y pantalón de tela. De tela. Pues es que también. Vale, luego he visto que aquí tenemos un árbol. Que se puede cosechar ya prácticamente. Así que le damos. Vale, venga. Voy en por tres. Sobre todo no quiero intoxicarme y mierdas así. O sea, hay que limpiar aquí. Que yo los tengo en limpieza así como a todos. Brote de vaina Gauranlen. Otro brote. Que aparece aquí. Y otro allí arriba. El tema es así. Es que no estamos para eso. Ese es el tema. Vale. Summers, tú no haces transporte. Tazí, tazí, tazí. Jack. Mira. Forzar no. No se puede transportar. No hay lugar vacío configurado para recibirlo. Pero ¿y aquí no tenemos telas o algo así? Manufacturas. A ver. Ropa. Ropa inacabada. Vestimentas. Todas. Claro. Todas además. Las que estén contaminadas también. Ahí me debería dejar. Transportando. Vale. Alguna cosa se iba a transportar. Claro. La chaqueta antibalas no. Y eso que está como armas o algo de esto debe ser. Por cierto. Constrúyeme una copia. Y ponme una aquí y otra aquí. Vale. Dos estanterías más. Vale. Y van quedando pasillos. Riesgo de colapsar. Toma, ¿no? Siempre. Desde chequetitos. Y nada. Sí. He pensado en poner suelo aquí. Pero es que me da pereza y todo. Y estas estanterías... La verdad es que las podríamos haber movido. Aquí que podemos configurar. Puedo configurar rollo... Objetos. Por ejemplo. Artefactos. Reliquias. Partes corporales. Bueno. Pon estos objetos ahí. Pues las armas están aquí ya. Y así. Ederwaghi. Estás cocinando tú. Creo que ya no hace falta. Porque ya está Jack. Vale. Lo que te voy a poner es fabricación. Aunque tengas un 2. Así te haces tú mismo los bloques. ¿Sabes? Si quieres. Ahí está construyendo. Vale. Faltaban cosas por construir. Se ve. Y Tazi. Claro. Es que Tazi. Mira. Dolor intenso. Voladmente hambrienta. Bueno. Va a comer ahora. Cansada. Bueno. No penaliza de momento por... No tener nada. Por no tener ropa. Pero bueno. Por cierto. En equipo. ¿No te has cogido la lanza? Te dije que cogieses esto. Que te equipases con esto. Así. Vale. Ahí la lanza. Ahora sí. Así. Vale. Warman haciendo esto. Confecciona luego. Lo que pasa es que ¿qué tienes? Claro. Aquí coge. Esta es ropa de cadáver. ¿Verdad? Contaminado. ¿Y qué va a hacer? Vale. La rompe. Y sale tela. Me vale. Me vale. Porque ahora coge lana. Y va a hacer. Una camiseta. Vale. Está bien. Está bien. Está bien. Entonces. Adelguaji. Tú puedes. Transportar esto. Vale. Tortuga. Tú puedes transportar esto. No hay un lugar. Tío. ¿Cómo no va a haber lugar aquí? Ropa. 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 Ropa contaminada. Aquí. Y aquí vamos a poner igual. Ropa contaminada. Vestimenta. Ya está. Vestimenta. Pero. Traca. Traca. Preferida. Me debería dejar. Mira. Y aquí también pon ropa. Vestimentas. Vestimenta. Vestimenta. Flaca. Vale. Oye. Qué bien vamos. Ahora que no hay ataques. No he bajado hasta la. La riqueza del lugar. Pero bueno. Vale. Oye. Dead. Que no se escape. Prisionero. Al. 8,6. Ederwahi. Puedes convertir ya. Vale. ¿Dónde está esta persona? Tazi. Está durmiendo. Vale. Cuando se levante. La. Le pegas una chuchón. Que en principio convence bien. Proyecto completado. Recicler. Aparel. Vale. De hecho. Mírale. Vamos a poner a hacer siempre. Aunque esto sea una mierda. Igual me cargue ropa. Vale. Y ahí hay un pantalón ya. Entonces. Tazi. Cuando te levantes. Ponte un pantalón. De tela buena. Está al 44%. Que raro eso. ¿No? Vale. Ahí se levanta. Ederwahi. Va a socializar. Conviértela. Vale. A ver cuánto le baja el tema. Al 67%. Un 16%. Él convence bastante bien. Si no me la matan. Será el proyecto Mayhem. Limpias o no. No limpias Jack. Ahora. Vale. Está haciendo irraciones. Vamos bien de comida. En general. No vamos bien de bloques. Hay cuatro ahí solo. Ederwahi. ¿A qué te dedicas? Transportando bloques. Bueno. Sí, sí. Está construyendo. Había bloques por ahí. Llego. Está embarazada. ¿Cómo vamos de animales? Vamos a hacer de... Semental. Potra. Una potrilla aquí. La vamos a sacrificar. Así tenemos carne. Y no tenemos sobre animales. Sobre población de animales. Ahí, raca. Lo que pasa es que cuidado con esto. Porque mira. Summers. Tú no haces... Tú acuchillas. Aquí transporta la potra. Pero la dejas ahí. Luego no les mola. Claro. Obviamente a los animales tener eso así. Mira. Transportar esto. Transportar. Ahora sí lo podemos recibir. Esto también. ¿Vale? Este desvestir. Alguien lo tiene que hacer. Vale. Lo está haciendo Jack todo. Vale. Despiezando. A ver. Tortuga. Vente. Transporta cosas. Así. Tazi. Tú también puedes transportar. ¡Eh! Vale. Me lo han quitado. Vale. Metemos por ahí... ¡Epa! Metemos por ahí ropa para casa. Vale. A reciclar. A sacarme tela. Y a poder hacer otras movidas. Aquí. Vale. Warman está durmiendo. Es poco productivo él. Pero bueno. Dead. ¿Cómo vas? 6,8. Bien. Te vamos a convencer. Y en principio tendría cama. Que sería esta misma. O sea. Que bien. Vale. Esta. No sé si está configurada. ¿Ok? Creo que sí. No sé por qué hay bloques. Aquí no debería haber bloques. No debería haber. No están puestos. Pero hay. Bueno. Da igual. Venga. Me sirve. Mira. Aquí tenemos cuero liso. Warman. Voy a intentar ir así hoy todo el episodio. Así. Ra, ra. Pin, pam. Pum, pum. Luego, claro. Luego vienen movidas. Voy a intentar hacerlo más rapidillo hoy. Jack. Esto. Transporta esto. Por cierto. ¿Están descargados todos los animales? No. Warman no. Ederwag y te vienes. Lo descargas. Vale. Summers. Tú puedes venir y limpiar. No asigno a limpieza. Tortuga. Tú puedes venir y a limpiar. Sí. Confeccionada camiseta. Vale. ¿Y dónde está la camiseta? Es que igual la rompemos. Taz y vente. Fuerza y vístete con esta. De cuero excelente. Vale. ¿Cómo vas tú de equipo? Si tienes pantalón y ahora camiseta. Ya vas mejor. A ver. 30. 30 grados. Vale. Lo mejor es hacer una capa. Vale. Vamos a subirlo esto. El pantalón quítalo que creo que no hace falta. Vale. ¿Y Warman tú puedes hacer una capa? Creo que sí. ¿Qué va a coger? Un chaleco antibalas lo va a joder, ¿no? Sí, lo va a reciclar. Pero bueno, lo tiene que reciclar porque me imagino que el chaleco, claro, está contaminado. Vale, vale. Y de ahí sale 10 de acero. Vale. Y luego aquí podemos hacer un chaleco. Madre mía. Quítame esto. Chaleco antibalas. Pónmelo. Sí, un antibalas. Estos quítamelos. Chaleco antibalas. Fabricar chaleco antibalas. Ya lo tenemos. Está repe. Fabricar dos. Bueno, sí, claro. También casco. Casco antibalas, por ejemplo. Vale. Vamos a hacer también dos porque el DET este, si todo va bien, también lo vamos a traer al proyecto. Y este tío, por cierto, es exactamente qué tipo de persona es. Él es un escorial, que son agresivos, inmunes a la contaminación tóxica, casi insensibles a las enfermedades y pueden ingerir tanta psiquita y drogas de despertar como deseen sin ningún efecto negativo. Su metabolismo adaptado a las toxinas significa que deben consumir alguna forma de psiquita, normalmente escamas o yayo. O sea, si no consume esto no le va a molar. Pues yo no tengo para hacer drogas, que se sepa. Por cierto, Summers, ¿tú estás investigando? Sí, maravilloso. No tengo drogas para este señor. El Wajie poniendo bloques. No ha terminado de esto, pero bueno, está poniendo ahí defensas. Vale, tenemos patatas. Vale, vamos bien. Estamos en un buen momento, ahora te diría. El Wajie limpia. Amarilla, dos años. Sé que a los siete creo que ya son como niños, pero no sé si a los tres ya tiene el primer cambio, ¿sabes? Que le eliges ya una personalidad o algo, no lo sé. Vale, tenemos cascos o algo. Fabricando lazo. Esto de los lazos lo vamos a quitar. Lo he fabricado, no sé a quién se lo puedo dar. Además, ¿dónde lo mete, tío? ¿Te lo has quedado tú? No, no sé dónde está. Cuero, lana, lana, tela, mezclando tela. Priorizar mezclar tela. De lana de alpaca. Momento de crecimiento para Amarilla. Hostia, si antes lo digo. Mira, 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 mira. Ya echa a andar, parece, ¿no? Ya puede caminar, claro. Se convirtió en una niña. El bebé Amarilla ha crecido y se ha convertido en una niña. Ella ya es lo suficientemente mayor como para hacer el siguiente trabajo. Paciente, descansar, cuidar niños. Lo básico, el transporte y la limpieza. Pues a trabajar. Los niños pueden hacer varios tipos de trabajo. A medida que crecen, son capaces de realizar más tipos de trabajo. También realizan diversas actividades recreativas específicas para niños. Los niños necesitan llevar ropa especial de tamaño infantil. Amarilla ha decidido hacerse seguidor de la religión Proyecto Mayhem. Por tradición, Amarilla, nacida de Tortuga y de Jack, es un colono. Pero se puede hacer excepciones. ¿Debería Amarilla seguir siendo un colono? Hostia, ¿y qué coño quieres que sea? Ha alcanzado la edad biológica de tres años. He experimentado un momento de crecimiento. Vale. Vale. A ver, pónmelo despacito. A ver, Amarilla. Es un colono ya. Le damos un... Aquí, nada. Puede limpiar y transportar. Un 2 en descansar y un 1 en ser paciente. Vale. Ropa infantil. Yo no tengo ya. Entonces, configurar... Amarilla, camiseta, conjunto infantil. Vale. Lo ponemos para arriba. Y está despierto Warman. Sí. Warman, te puedes venir y le haces una persona a esta chica. Y, por cierto, el casco infantil que he hecho. Lo hemos reventado. Es que lo reciclamos, tío. Tiene pinta, ¿no? De que el Recicle Apparel este... Esto se carga todo, tío. Claro. Puntos de daño para reciclar, ¿no? Sería rollo así. Si está al 49, cualquier calidad, sí. Cualquier calidad, sí. Al 49 igual es ahora. Y, claro, ropa limpia, por ejemplo, no. Pero, bueno, sí. Lo vamos a dejar. Tiene pinta de que pasa esto. Entonces, hace un bucle de... Fabrico y... Fabrico y destruyo. Me da la sensación. Vamos a verlo ahora, porque... Está haciendo un conjunto infantil. Vale. Claro, si lo pillo bien, que lo hace, y cojo amarilla y se lo pongo, pues no se la quita, por cierto. Hostia. Eh... Ya no duerme en la cuna, me da. Eso no me ha avisado si el juego no me ha dicho... Oye, por cierto, que para dormir... ¿Cambia infantil existe? Cama rígida. Cama rígida. Cama. Ya, pero cama para niños no hay como tal, ¿no? ¿Qué hay? ¿Le tengo que hacer una habitación a ella? Raro. Cama rígida. Demostración de bien moral. Vamos a hacer la primera cama rígida. Ponla aquí. A ver, del guají la puedes construir. Porque, claro... Eh... No tengo... A ver, si asigno. Sí, ya está aquí amarilla, ¿eh? Sí, sí. Amarilla necesita una cama. ¿De qué me ha avisado por ahí? Vestimentas andrajosas. De Warman, de Summers y de Taffy. Mmm... Ya. Eh... Si lo suyo es que en políticas... Esto no lo hice yo en ningún momento. Editemos esto. Claro. Y entonces lo suyo es que se la quiten y se pongan ropa mejor. Pero claro, no sé si lo hemos hecho. Vale, amarilla, guau, te levantes. Te pones el conjunto infantil. Vale. Vamos a poner aquí tres. Otra vez me vas a poner unos pantalones. Que no los veo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No veo el pantalón, tío. Confeccionar... Confeccionar... Pantalón aquí abajo. Vale. Hazme tres. Quita este. Pues nada, hoy la cosa va de ropa de momento. Asalto. Ederguaji, ¿qué vas a hacer? Vale. Asalto. Ya está. Se acabó. 22 minutos de episodio. Tranquilo. Ahora vienen... ¿Qué? Eh, para, 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 para. Que vienen muy rápido. Vale. Hostia. Bueno, vienen con cuchillos al menos. Son... Siete tíos. Por aquí. Vienen por abajo y no vienen por ningún lado más, ¿no? ¿Algún punto débil han debido de ver viniendo por aquí abajo? Bueno, tengo torre... Tengo una torreta puesta y otra. Vale. Tazzy, no tienes casco. Tienes un arma que me la lanza, pero sin casco y ametralladora. Bueno, ¿te puedes venir a disparar? Sí. Eh, la has tirado. Espera, que lo he usado mal. Lo he usado tan mal que te la he quitado, pero ¿dónde está? Está ahí debajo. Vale. Vamos a llamarlos a todos. Amarilla podría luchar también. Bueno, no puede luchar, claro. Vale. Llamo a todos. Eh... Reclutar. Quítame a Tazzy un momento. Van a venir por aquí, ¿no? Yo creo, o sea... Eh... ¿Los he reclutado? Sí. No, Tazzy no. Tú no. Tú levántate un momento. Vosotros cinco. Ya venís para acá. Vale. Eh... Tazzy, equipate con esto. Vale. Como sidearm, sí. Pero ahora quiero seleccionarla así, como principal. Ahí está. Vale. Vale. Porque ellos no vienen con armas a distancia. Son cuchillos. Vale. De momento se sitúan ahí. Y creo que voy a ir a por ellos, ¿sabes? O sea, quiero decir que voy a empezar a dispararle yo y a correr para atrás. Ah, pero Warman. Warman, hermano. Warman en... Estrubite a salvo. Gar a salvo. Warman a salvo. Vale. Y te licencio. Adiós, Warman. Tú no puedes luchar. Tazzy, ¿qué le pasa a Tazzy? Por cierto. ¿Por qué está tan jodida? De fracturas y... O sea, el asma, vale. Pero... Bueno, da igual. Vente a pegar unos tiros. Tu movimiento... No es muy sensual. Pero bueno, tampoco va tan lenta. Vale. Por cierto, amarilla. Cuidado, eh. Amarilla también en a salvo. Esto pónmelo así. Vale. ¿Puedo mover yo? Hay un mod. Creo que puedes mover todos los colonos. Y los puedes situar. Porque me viene regular tenerla allí. A la derecha de ella. Pero bueno. A ver, venir por aquí. Bueno, Jack que va para allá. Aunque Jack... Mmm... No sé si de sidearm tienes nada. Tiene todo cuerpo a cuerpo. Pero bueno, siempre viene bien. Porque él va de... Él luego va de tanque. Y luego le meto en el cuerpo a cuerpos y tal. Vale. Vamos a empezar a dispararles. No son rápidos ellos. En principio. O sea, no son los furros y estos que van a toda hostia. O los que sean. Ahí. Venga, vamos. Pa' atrás, pa' atrás. Así, así. Tiros en la cabeza y mierdas. Vamos, vamos, vamos. Pa' atrás. Vale, vale. Eh... Huyen, ¿no? Están huyendo ya, ¿no? Sí, sí, sí. A por ellos. ¿No? Hostia. Han ido pa'lante y pa' atrás. Pa'lante y pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Corre, corre, corre. Qué raro. Ahí la IA, ¿no? Haciendo eso. Y ahora van pa' atrás. No, los estamos friendo, claro. Van medio en pelotas. La verdad es que hace calor siempre aquí. Pa' atrás. ¿Qué viene ese? Están comenzando su asalto, dicen. Sí, pues mira tú. Vale. Madre mía, tú. Están huyendo. Fua, me los cargo a todos. Vale. Buf. Madre mía, qué escabechina. Permitir. Pillar todo. Vale. Sin restricciones para todo el mundo. Porque creo que no hay más, ¿no? Es que igual están por aquí... No, no, no. No hubo más, no hubo más. Cuchillos, traen jade, traen ambrosía. Cervezas y movidas, creo que si los licencio, ¿se van a pirar? Vale. Pero si cojo, por ejemplo, a Jack y luego le digo transporta a Derwaji, transporta a Jade, por ejemplo. A Tortuga, transporta... Transporta la ambrosía. Vale. Y a Tazhi, transportate armas. Por ejemplo, los cuchillos. Esto mismo. Las mazas me dan igual. Ahí hay jade. Vale. Hay meriendas aquí. Y cómetela, que creo que te molaba comer. Sí, ahora mismo, sí. Bueno, te mola comer siempre, pero te quiero decir, ahora te viene bien. Y Derwaji, ¿qué haces? Pues que yo voy a pillar a cero, ya que estoy. Vale. Hay plastiacero ahí también y un componente. Te podrías venir, Jack, a por ello. A por esto. Y Tortuga a por el componente. Vale. Entonces, ya que estamos por aquí, nos damos un paseo. De hecho, en minería, minería, Jack, te podrías venir y minar un poco. Vale. Aquí hacemos una L y aquí otra L, por ejemplo. ¿Nos hace falta el acero y minarlo y tal? No creo, pero bueno. Vale. Y aquí nos hemos dejado cosas. Sí, el jade al final no lo han cogido. Tazhi, te vas a dar la vuelta. Y Tortuga, ¿vale? Y Derwaji. Vale. El Summers es que no hace transporte, el cabrón. Entonces, bueno. Bueno, pues vaya salto, ¿no? Vaya cosa. Vaya regalo, en parte. Y esto que ha hecho la IA de ping-pong, no sé qué ha sido muy bien. La verdad. Tazhi, ¿te puedes equipar con esto? Esto está... Sí. Está contaminado. Está contaminado. Amarilla, me está sabiendo muy mal lo tuyo, ¿eh? Ederwaji. Hazle la cama esa. A ver si a alguien le vale esa cama. Igual que... Claro, es que aquí, si ella duerme con sus padres bien, pero creo que voy a tener que hacer otra habitación. Igual es momento de hacer esto. Muro de pizarra. Pondríamos aquí... Aquí, órdenes minar. Minar, minar, minar. Minaríamos todo esto. Por ejemplo, así. Y aquí meto otra habitación. Parecida a esta o algo así. Así mismo. Venga, las cervezas. ¿Dónde las llevas? Ahí. Bueno. Igual las incineramos, pero bueno. Jack socializando. Minó uno, pero no se lo trajo. Una mierda esto. Vale, va a hacer la cama. Ya están por aquí todos. Más o menos. Más o menos. Más o menos, sí. Vale, inanición de quién? De tortuga. ¿En serio? Come, va. Comida vegetariana lujosa. Vale, Det estaba al 6%. 5,8. Vale, hacemos por 3. Venga. Bueno. 8 minutos han pasado desde que aparecieron. Y no ha habido heridos. O sea, está guay. Tassi está herida, pero esto es cosa de ella. Que dice cadáver podrido observado. Y le ha dado asco eso. Bueno, a ver si la podemos convencer y convertir. Jack dentro de poco va a poder decirle 4 cosas ahí. Vale, tenemos la cama sin dueño. A ver, asignar propietario amarillo. Vale, a ver si puedo dormir ahí ella. Y no penaliza. Igual sí, no sé. Está durmiendo con sus padres. Me parece bien. Y esta cuna entonces la puedo desarmar. Y cojo los recursos. La podría vender también, pero va. Quita la cuna. La cuna machacha. Y aquí tenemos los juegos. Vamos a coger una copia de esta. Y la vamos a poner aquí. Y otra copia aquí. Amarilla, ¿qué estás haciendo? Charlando por radio. Ya con 3 años. Está diciendo... No sé hablar. Vale, Jack se pone a minar aquí. No sé si es lo primordial. Pero bueno, van a salir bloques de ahí. Arenisca siempre. Pizarra siempre. Y tal. Ederwahi. Cogiendo a cero para hacer... Ajá. Esto. Bien. Guay. Mercaderes de armas. Hay una nave en las cercanías. Vale. Llama, Summers. Vente, llama. A ver si les podemos vender cosas. O comprar cosas. A ver si les podemos comprar una tele. Esto es lo que tienen ellos. Vale. Joder. Tienen un montón de obuses. Pack de genes. Un cañón reforzado. Vale. Yo le puedo vender la cerveza. Cuchillos. Cuchillo, 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 porras. Cuchillo, porras. El Icua horrible. Sí. El cuchillo normal fuera. Este me lo quedo. Porra a cero... Mira. Me la venden ellos a 97. Yo se la vendo a 11. Es un drama. Icua a cero mediocre fuera. Vale. Gladius de acero buena me la quedo. Por si acaso. Scarlet. 4.000 pavos. Arco bruto fuera. Pistolas ametralladoras. Bueno. Esto en principio me puedo quedar un poco una de cada, por ejemplo. Vale, vale, vale. LMG bueno. 600. Hostia, es mucho. Lanzacohetes apocalíptico. Como mola, ¿no? Pero esto será de un solo uso. Claro. Bueno contra grandes grupos de objetivos débiles. Enciende fuegos. Y lanza de cargas. Normal. Un arma de lanza por carriles con carga. Dispara un solo tiro a gran velocidad. Cargándolo de energía inestable al salir del carril de aceleración. Un solo tiro, ¿eh? Granada tóxica. Dale 2. Traen máscaras. Casco sencillo de acero 106. Faja de tela normal. Casco de marine normal 700. Creo que lo voy a coger porque me gusta. Le voy a comprar eso. Me gasto 400 de plata. Claro, es que solo comercian con armas solo, ¿no? No les puedo vender yo cosas. Las granadas que... Pero bueno, a veces las he usado. O sea que... Unas armaduras de placa de madera. Bueno, cojo el casco de marine y se lo pongo rollo... ¿Esto cómo se defiende esto? ¿A quién defiende? Un casco de la armadura marine. Una computadora de estado incorporada y placas de tejido placiacero en capas. Un blindaje como este es usado a menudo por los marines. Sombrero, tal, compensador de represión de esclavos. Cobertura, cabeza, ojo, ojo. Hombre, lo suyo sería que lo usase Jack por el lore. Entonces, aceptamos. Hostia, la puta plata. Vale, cancela. Para. ¿Dónde tiene que estar la plata? ¿Aquí? No, aquí. A ver. Méteme aquí plata. Es como... Espera. ¿Qué he hecho? Quita, quita. Es como que estas... Esta y esta... La vamos a... No la puedo reinstalar. Mierda. Bueno. Copia la configuración. No, no. No quiero hacer eso. Ponme aquí entonces plata. Plata, sí. Vale. Preferida. Aquí la vamos a poner entonces en normal. Vale. Y aquí también en normal. Vale. Y ahora... Tortuga. ¿Dónde estás? Aquí. Warman no. Ederwahi. Aquí. Jack durmiendo. Bueno, tortuga. Ahora mismo esto me da igual. ¿Puedes transportar esto? Transportar plata y transportar plata. No, eso es muy pesado. Con 200... Espera. Y aquí puedes... No. Va a merendar a medias y ahí. Vale. Y ahora puedes mover esto. Sí. Vale. Y ahora cogemos a Summers. ¿Has movido toda la plata? No. ¿Te la has quedado tú? No. ¿Y qué coño? ¿Dónde están los 500 de...? Ah, sí. Está ahí, ¿no? Sí, sí. Vale. Summers. Llama. Vale. Quiero el casco de marine ese y plantárselo a Jack. A ver. Ta, 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 ta. Fuera. 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 Porra de granito. Fuera. Fuera. Porra de madera. Fuera. Fuera. Mira, el cuchillo de acero. Fuera. Fuera. Los Iquats. Fuera. Todos esos son mediocres. Ese sí me lo quedo. Arco corto. Fuera. Pistolas ametralladoras. Una fuera. Y aquí tal. Aunque esta es mediocre. Pero bueno, por si acaso. Vale. 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 El LMG que me mola a mí. El que tiene. Es carísimo. El mío. Fíjate. Lo que me dan por él y por lo que me lo venden ellos. Es una ida de olla. Vale. Dos de granadas tóxicas. Y ahora el casco de marine. Me lo echas. 473. Pero tengo 772. Ahora sí me debería dejar. Ahora sí. Vale. Y el casco. ¿Dónde lo chutan? Siempre tengo la duda. Caen ahora, ¿no? Caen ahora en unas cápsulas. No, está aquí. Vale. Jack, te lo pones. Te lo pones cuando te levantes. No sé si tortuga y tal penaliza porque esté por ahí... Sueño perturbado por dos. Porque igual venga... Venga aquí amarilla. Amarilla shima. Vale. Jack se pone eso. Vale. Tazzy, te pillas esto. Mira, ahí va con su casco marine. Muy bien. Y ahora en... 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 Los casqueaceros estos. Antibalas. Me haces... Está por dos, ¿eh? Me haces uno solo. Vale. Jack puedes convertir a punto. Y a este le quedan más. Vale. ¿Dónde está Tazzy? Por aquí cerca. Venga, ponme por tres. Venga, voy a poder convertir ahora Jack. Vale. ¿Dónde está Tazzy? Ahora no lo encuentro. Lejos. Claro, Tazzy ahora me ayuda bastante con el tema de los cultivos. Es guay. Y tortuga, claro. Tortuga no sé muy bien qué hace porque lo hacía ella esto antes y ahora está... Ah, sigue cultivando también ella. Un uno en construir. Mira, puede adiestrar también. Le voy a poner eso. Para que Sammers le baje un poquito la carga. Vale, ha caído al 61%. Va a costar mucho trabajo eso, ¿eh? Pero bueno. Vale. Está haciendo muñecos. La amarilla. Tazzy ha sanado por completo. Ya tiene casco. Jack con esa protección guay. Las vestimentas andrajosas. Ya. Yo qué sé. Warman. Falta textil. Estos es que venían en pelotas, ¿no? Prácticamente sí. Me ha quedado aquí un poquito de jade. Me da igual. Y unas porras ahí. Me da igual. Me falta tela. Unos animales, tío. Rollo alpacas o algo. No tenemos. Ahora no tenemos. Y el D, ¿sabes? Lana de alpaca. Se me murieron. Mira, ahí están las dos. Plantando. De eso voy bien. Voy bien de comida y tal. Sammers, ¿tú puedes limpiar esto? No estás así. Una limpieza específicamente. Vale. Jackminando. Vale. La cerda ha abortado por inanición. Ya estamos con la puta inanición. Y aquí el heno. Qué valento, tío. Permitir siembra. Permíteme ahí también. Se mueren los animales. Le podría dar comida de otro tipo, pero bueno. Por cierto, que voy de comida un poco a poco, ¿eh? 50% esto. Esto al 33. Y no hay raciones, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que por cierto, aquí esto añado... Ponme 16. Ya comemos más, ¿eh? Aquí ponme 10. Comida buena. Comida tal. Esta suspendida. Comida para bebé. O sea, tener que cazar o algo, ¿eh? Vale, ¿dez cómo está? Al 3,9. Me molaría jugar hasta convertirlo hoy, ¿sabes? Hasta convencerlo. Vagabundos requieren limosna. Joder. Ir a Crión o ir a no sé dónde. Unos pobres viajeros se acercan en busca de ayuda. Quieren 440 de plata. Dicen, necesitan la plata para poder pagar el rescate de un amigo que fue secuestrado recientemente. Puedes regalarles artículos a los viajeros seleccionando un colono y haciendo clic en el botón derecho sobre Crión. Los viajeros seguirán adelante después de un día. Estos viajeros no son parte y tal. Crión y llama anaranjada. Hombre, les puedo hacer algún regalo de alguna mierda que tenga. Aunque las he vendido, la mayoría, pero bueno, yo qué sé. Warman nada. Por cierto, Warman aquí, ¿qué? Me falta 150 de metal. Hombre, el tema es que vaya para allá Jack. Caminar a cero. Que por cierto, ¿esto se nos está jodiendo o qué? Vale, el escáner de profundidad he hecho. Vale, pausa. ¿Hago lo de las drogas? Producción de drogas. Más jaleos. La rata boom. Vale, escáner de profundidad. Estos serán varios en producción. No veo taladro. Escáner de profundidad. Escáner de profundidad aquí. Una unidad de sensor utilizada por los investigadores para buscar recursos enterrados. La probabilidad de encontrar un recurso depende del operador. Consume mucha electricidad. Si encuentras un recurso enterrado, tendrás que usar taladros de profundidad para extraer ya. Consume mucha electricidad. Entonces, este con lo de la droga me va a dar problemas. Entonces, bien producción de drogas. Y lo siguiente va a ser el generador. La energía geotérmica. Y ponerme aquí el tema este, creo. Sí, vale. Samers, ¿qué haces? Socializando, vale. 20... No, dar 440 de plata a Crión, no. No, no, no. No, 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 no. No la vamos a aceptar, esa misión. No, yo quería regalarles cosas. Que va, que va, que se piden. Preferencias recompensas. No, 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 no. ¿Esto qué era? A ver. Vence en 18 días. Zona de caza. Piel de Cui. Tal identificada. Botín de estructura escondida. El antiguo complejo. Es que esto, la última vez que fui, en la primera temporada, no te voy a hacer spoiler. Lo que pasa es que la dan de... La dan como fácil, tío. ¿Sabes? Es curioso. Una variedad... Tu actividad en el complejo podría traer atención indeseada. Pues sí, rumpir para recoger el botín que hay dentro. Un antiguo tesoro. Es que como vaya y sea una mierda... Yo no me acuerdo. Cuando era la misión no me acuerdo si era de una estrella. Porque es que ahí me pone que es de una estrella. Y de una estrella pues vamos y no tiene mayor problema. Mayor complicación. Joder, ¿cómo ensuciáis esto, tío? La cocina. Madre del amor hermoso. Bueno, ya ha caminado esto entero. Lo que pasa es que ahora sale por... Esto es todo exterior. Entonces, Ederwahi. Ya, faltan bloques. Jack. Bueno, ya los está haciendo Ederwahi. De hecho, lo que necesito es pizarra. Y no sé si tengo ya pizarra por el mapa. Aquí. A ver, ábreme el plano. Todo recoger. Sí, sí. Pizarra hay. Voy a hacer una cosa. Suspéndeme el de arenisca. Y el de caliza. Vale. Cantería de acero. Bloques de piedra. Sí, sí. Vale. Y estos están cogiendo acero, me imagino. Guarman dándose sus paseos. Estos matutinos. Que es que le da para coger el acero, llevarlo y dormir. Y se levanta ahí lentísimo. Pero bueno. Bueno, 2,9. Este tío. No tengo drogas para él, eh. Cuidado, eh. Summers, estudia, estudia. Mira a ver cómo se hacen las drogas. Que yo no tengo ni idea. De hecho, no sé. Igual la adicción esa, si no la tiene. Dependencia química genética. Un menos 9. Bueno, es un menos 9, ¿sabes? Tampoco es gran cosa. Confecciona aquí lo que sea. Pantalones o camisetas. Jack con su casco haciendo bloques. ¿Puedes ahora hacer esto? Vale. Y convierte a Taffy, eh. ¿Dónde está Taffy? Descansando. Pero no está durmiendo. Descansa por el asma. El asma no sé si se puede tratar. ¿Qué te ha pasado, Warman? Ah, que estás colapsando. Ya, de tanto viaje, ¿verdad? Warman y Jack también. Jack, ¿de qué? De tanto viaje, seguro. Hambriento y cansado. Pues, dormid. No tengo comida, tío. Problema, eh. No tengo comida. Tengo la ración de supervivencia y poco más. Cómete una. Vale. Warman, vas a penalizar. Cómete esto. ¿Tienes sueño? Desnutrido. Venga, va. Come, come, come. Vale. Aquí limpias. Eh, Derwahi. Te has ido a dormir. Mira, ven. Igual no te sienta bien esto, eh. Pero. Cómero la cabeza al 49%. Bien. ¿Incendio? No, 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 no. El maíz, no. El maíz, no. El maíz, no. Puto juego, tío. Apagad eso. Rápido, 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 rápido. Vale. Ah. No se ha roto, ¿no? Warman ha colapsado debido al agotamiento extremo. Igual se pone catatónico, eh. Cuidado. ¿Alguien que lo pueda llevar a su cama? Venga, vete, vete a dormir. Vete a dormir, va. Vale, ha bajado la resistencia ahora a 2.1. Humor bajo. La convenció enseguida como dos veces ahí. Asamers cuidando a los colonos. De puta madre. Vale. Bueno, temas, temas. Ahora tenemos viento a saco. Electricidad a tope. Y esto ya está. Vale. Esto se carga. Vale, 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 vale. Ahora ya entiendo. Esto es el combustible, el gel, el fuel químico. Y ahora ahí construir una cápsula. Vale. Y se pone al lado. Vale, 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 vale. Designar nivel de combustible. Distancia. 66 celdas a tope. Para que nos podamos ir lo más lejos posible. Y lo suyo sería hacer tres. Una para él, otra para tortuga y otra para amarilla. Pero bueno, ya que tenga una él hecha, igual se pira él solo. Gracias al buen humor. Tazzy ha experimentado una inspiración. Domestica a animales. A ver, vale. Déjame despacito. ¿Y qué quiero domesticar? ¿Una iguana por las risas? Unos elefantes. Es que los animales que hay aquí no me interesan. Cerda ya puede caminar. Escucho fuego. Ah, se ha quemado esto. Bueno. Vale, por cierto, aquí no tenemos el suelo de paja, ¿verdad? ¿Este era de paja? No. Vamos a ponerlo. Vale. Es con heno eso, creo, pero bueno. Mira los elefantes. Lo que pasa es que si los adiestro estos... Me sirven... ¿Los puedo luego adiestrar para... Para atacar? Para que se peguen. Creo que sí. ¿Tú qué tal eres con los animales? Un 4, ¿eh? Tampoco eres tan buena. Tienes una inspiración... Igual la pegan, ¿eh? Paso, paso. Mira, y estas torrecillas ya las hemos hecho. Vale, por cierto, esto está a medias. Nos falta 0. Aquí había otra medias. Vete construyéndola. Y esta también. Falta 0 ya. Es que Jack tiene que venir y minar. Le voy a quitar la forja y la sastrería. El resto está bien. La amarilla por aquí. Mira, rellenando de fuel químico. Claro, ya va haciendo cositas también. Quieras que no. El fuel, por cierto... Que lo configuré para que fuese con... Destilar de orgánicos. ¿Cuánto? Hacer... Siempre no, porque esto era con comida, ¿no? ¿Esto con qué lo estaba yo haciendo? Con carne humana. Puedes hacer siempre. Tenemos cadáveres. Claro, claro. Y no sé quién es el que destila ahí. Pero a ver, Warman... Bueno, Warman igual peta. El guaji, ¿tú puedes utilizar esto? Falta 3,5 de materia prima. Pero aquí hay cadáveres ya podridos. Mierda. He llegado tarde al asunto. Tuvería ancestral. Ataca esto para destruirlo. Podríamos hacerlo, sí. No estoy muy bien de moral con ellos, ¿eh? Ahora mismo están regulares. Madre mía. Vaya Cristo tenemos aquí. Qué asco. Tristeza de del guaji. Está deambulando. Bueno, ya se me va de madre esto. Por lo que sea. ¿Qué te pasaba, tío? Tenías hambre. Es que es verdad. Me despistallo con esto, ¿eh? Cuidado con lo de la comida. A ver... Uf, Jack. Tienen todos hambre, básicamente. Menos... Jack acaba de comer. A ver... A ver... Summers. Come. Tortuga. No, recoger no. Come. Warman. Come. Bueno, Taffy. Comes y Warman también. Vale. 69%. Estamos pillando arroz. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Igual Serigia no me hace falta tanta. Pero bueno. Vale. Certeza al 97. ¿De qué? Certeza de qué y de quién. ¿De Taffy? Es posible. Y Dead está... Con un 1,8. Voy a intentar a ver si le bajo hoy. Y en cuanto le baje, lo dejo ahí. Jack, ¿puedes limpiar y cocinar? Falta ni vegetarianos. Vegetarianos. Ya. ¿Puedes hacer comida sencilla por 4? Digo, no sé. ¿Sabes? O sea, que también puedes. Falta comida cruda. Joder. Como tienen el Pemican también. Y hay aquí alguna que otra ración. Tema de la comida. El tema de la comida. El tema de la comida. Aquí el maíz. Nos va a dar poco si lo pillo ya. Bueno, esto lo van a poder cosechar. Esto está a medias porque nos falta 0. Aquí nos falta 0. Y aquí nos falta 0. Y componentes y cosas. Vale. Warman, chiqui. ¿Cuándo me terminas? Es que te falta todo. Ya. Y esto es Jack. Jack, ¿tú puedes? No estás asignado además. Tenemos cosas ahí a medias. ¿Qué estás haciendo? Casco antibalas. Vale. De plastiacero. Utilizo el plastiacero. Lo estoy malgastando, seguro. Eso es para... Seguro que hay que hacer... Es para hacer algunas cosas concretas. No eso. Pero bueno. Dead, ¿cómo vas? Warman, ¿tú puedes venir aquí? Falta. Falta en cadáveres. Podría hacerlo con la madera un poco también, ¿eh? A chicharrar un poquito de madera. De madera. De momento hacer siempre. Vale. Y a ver si me lo hace alguien esto. Sí. Se va a venir Warman. Warman, hazme biocombustible. Aunque esto está petado ya. Y tengo 60. Hazme más. Con esto, si se pone fea la cosa, meto ahí a Jack y le pego un pepinazo y me piro el mapa a otro lado. Y hago que sobreviva, por lo pronto. Poca comida. Vamos a ver cómo están ellos. Necesidades. Bien, bien. Amarilla. Bien ahora. Warman mal. Tortuga regular. Summers regular. Summers come. Warman come. Y hemos dicho amarilla. Era, ¿no? No. Tazi. Tortuga. Tortuga ya va para abajo. Cómete esa, por ejemplo. Vale. Venga. Sobrevivimos con lo de la comida. Estamos, sí. Si ahora pillamos esto. Que ya queda poco. Y esto también. Mira, ya cosechan un poquito. Vale. Producción de drogas hechas. Vale. Pantalla de investigaciones. Energía geotérmica. Aunque bueno. Drogas, claro. Ahora. La psíquica. Esto era, ¿no? La psíquita. Esto es lo que quiere él. Escama y yayo. No sé cómo coño va. Refino las hojas psicoides para convertirlas en escama y yayo. O sea, que tengo que producir esas hojas. Tengo que poner hojas psicoides que no sé muy bien dónde están estos en progreso. Esto sería poner cultivos. A ver. Área de cultivo. La probaré. Psicoide esto, ¿no? Habilidad mínima 6. Uf. Vale. Bórralo. ¿Dónde coño lo pongo? Aquí delante, ¿no? Es como horrible. Pero bueno. Varios suelos. Tilesoil. Está un poquito cheto esto, pero mola. Va a ser mucho esto. No lo sé. Y no sé cómo se refina ni nada. Pero bueno. Ahora me pones un área de cultivo. Los alefantes me están dando miedo, tío. Están cerquísimas. ¿Qué coño he hecho con el área de cultivo? Ahora. Sembrar psicoide. Lúpulos para cerveza. Están súper cerca, tío. Como se encabronen, son 5, ¿eh? Ahí. Vale. Warman. Allá que vas, ¿eh? Madre mía. Transportando madera. Cuando quieras llegar. Niño. Va al 38% de su potencial. A ver, quitaos, elefantes. Que estoy jugando a la herradura. Apa. Tortuga transportando un emu al vertedero. Aquí hay cadáver. Pero ya nada, ya nada, claro. Y aquí hay ropas. Podríamos desvestir. Desviste. Yo que sé. Igual sacamos de ahí. Eso lo tenía que haber hecho antes. Sacamos de ahí para reciclar. Vale. Derwahi que va a hacer la cápsula. Para Jack. Esto él no lo sabe. Y Summers que estaba ocioso, dice. No, no. Ahora vas a investigar el refinado de esa movida. Vale. Vamos a ver si dead tal. Y lo dejo por aquí. ¿Cómo estás? Al 0,5. Otra vez que le convenza y ya lo tenemos. Está todo muy sucio, ¿no? O sea. Derwahi. Limpia. Tortuga, por ejemplo. Limpia. Esto debe ser que no está asignado como área hogar. ¿O qué? Porque está muy sucio especialmente. Sí, sí está. Está sucísima la... Esta del paisano. Está todo bien. Y de hecho... Diríamos que esto es hogar. Este muro. Esto, esto. Para repararlo, ¿sabes? Ahí se me ha ido ahí. El ratón. Así. Así. De hecho... Bueno, ponlo así. Esto todo. Esta línea toda así. Vale. Ese va afuera. Creo que está, ¿no? Sí. Vale. Aquí metemos mierda y eso. Pero bueno. Summers moviendo papeles. Esto ya está cerrado. O sea que esto es interior. Ok. Vale. 22 grados. Y aquí ya podemos configurar una nueva habitación. Que podríamos hacer rollo... Aquí puedo poner unas estanterías. No tiene por qué ser... Sí, dejo más pasillo. Por ejemplo, aquí como simétrica o qué. No. Va a ser una buena habitación en cuanto a tamaño. Esto, por ejemplo. Una copia aquí. Vale. Y una puerta de madera. Vale. Da igual. Vamos a morir todos. Y esto es baldosa de arenisca. Entonces suelo, baldosa de arenisca. Sí. Ah, sí. Vale. Una habitación ahí. Metemos a amarilla en principio. Que tiene cama rígida. Y me imagino que le va bien eso. Por dormir en cámara rígida. Mira. Durmir en una cama rígida le da dos. Debería hacer todas las camas rígidas a partir de ahora. Pero bueno. Mira. Toda esta... Vale. Toda esta ropa la podemos reciclar. Sí. Warman, ¿te puedes venir? Ahí. Hacer cosas en esto que lo quiero ver. Bueno, mola. Y aquí se cargan las cosas, ¿no? Cargar grupo de despegue. Claro. Y aquí metes lo que quieras. Burra abortado. Lo que quieras. Con lo que quieras. Que no exceda un peso. Que son 150 kilos. Y luego la lanzas por ahí y te piras. O sea, que bien. ¿Quién colapsa? Poca comida. Ya. Poca comida. A ver. Vamos a hacer esto rápido. Necesidad. Eh... Tazi sí. Amarilla sí. Y Ederwahi. Sobre todo Iyak. Vale. Tazi, amarilla, Ederwahi. Vale. Ederwahi. Comes. Amarilla, comes. De esto. Tazi, comes. Esa misma. Y ya cuando te levantes, comes. Vale. Y yo creo que ya después de esta cosechamos el maíz. Que ya lo estamos cosechando, creo. No. No, 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 no. Está sembrando. Vale. El arroz que va rapidillo. Frenético death. Mierda. Él atacará a cualquiera que vea esto. Mal humor. Inanición. Mierda. Mierda, tío. Ahora que estábamos a punto de convencerlo. Vencerlo. Igual me lo cargo, ¿eh? Ponle el puño. Con el puño. Échalo abajo. He tuneado. Vale. Puedes. Ejecutar, no atacar. Vale, vale. Túmbalo al suelo. ¡Hostia! Le ha echado el lazo. Tazi. ¿Qué máquina? Adiós. Con grillete ralentizado. Podemos. ¿Hola? Bueno, nos va pegando. Espera, vuelve. Vuelve a llamarle. Le he puesto de favorito el puño, pero... Oye, qué buen final, tío. Quiero decir, bueno, un final, ¿no? Pero... Cuidado. Voy a llamar al episodio de alguna foto aquí. Vale, quítame F11. ¡No, no, 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 no! Jack, Jack, Jack. Jack, Jack. No, 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 no. No, 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 Jack, Jack. Espera, esta foto mejor. No, 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 no mates. No mates. Mierda, 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 espera. He hecho la foto, creo que con mi cámara puesta, pero tanto da. Jack, Jack. No, 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 Jack. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha levantado? ¿Se ha muerto? No. Hostia, la ha clavado ahí bien, ¿eh? Jack. Vete, 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 vete. Vete. Utiliza esto. Pégale un puñetazo, va. Con los puños, no con el cuchillo. Joder. Vale. ¿Lo puedes capturar? Sí. Captúralo. Vale. Ya se ha terminado. A ver ahora la resistencia que tiene. Vamos a darle de comer, por favor. Atiéndelo. Jack. A lo tuyo. Oye, qué bueno lo del laso. Menuda skill se ha sacado ahí la Ati. Le damos de comer. Iba a decir justo que Ati había que convertirla. Con el poder de Jack. Y ahora está repartiendo insultos. No, mola. Prefiero que dé golpes, pero no. Va a insultar a todo Dios. He utilizado el laso y no me habéis elogido lo suficiente. Que sí, que ya, que vale. Claro, este tío tenía inanición, macho. Con un menos 32. Por eso se le ha ido la olla. Entonces, Summers. Lo vas a atender a ver cómo está de salud. Bueno, tiene golpes. Atiéndelo así, ¿eh? Coge de esta. Muy pesado. Vale, ha cogido el arbal. Ati nos va a ir insultando. Este está haciendo camisetas. Vale. Ha cogido toda la ropa. O está cogiendo toda la ropa y la está... Pues tú me entiendes. Reciclando. Se me va el episodio de madre, pero quiero ver. 0,5. Le hace esto. Lo alimenta. Ati nos insulta. Y a ver si lo puede convertir. Vale. Summers. Charlando. Bueno, charla con él, pero... Si el tema es que no come, tío. Que hay que darle de comer. ¿Quién colapsa? Warman. ¿Qué te pasa? Todo. Duerme. Warman. ¿Qué quieres que te diga? Vete a dormir, tío. Lleva comida y no sé qué. Vale. Vale. Summers le acaba de dar de comer a Death. De puta madre. Bien, 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 bien. Y está 1.1 la resistencia. Pues lo dejo por aquí. Lo dejo por aquí porque le ha subido. Lógicamente le hemos calentado el morro. Tassi va pegando insultos. Y nada, pues hoy, bien, buen episodio. Se me ha ido un poquito de largo. Pero bueno, Jack, por cierto, nada, me ha dado en el brazo. Y ya está, eso es lo que dice Jack. Un saludo. Me encanta el juego. Os quiero. Hasta el próximo día. Adiós. Gracias. Chao.